Las ofrendas son parte fundamental de la festividad del Lede Muertos, pues es una manera de hacer que nuestros seres queridos vuelvan y gocen de nuestros placeres mundanos. Los niños son originarios del Valle del Mezquital. En el pensamiento de ellos, la vida no termina con la muerte, es solamente el paso de una vida mejor. Y por esa misma condición, los fieles difuntos tienen el deber de venir a visitar a sus seres queridos en el mes de noviembre para convivir con ellos, porque en sí no es eterna la muerte y este pensamiento se practica y refleja en este pueblo. Ofreno de Coatepec, costal Esteloloapan, Guerrero. Los nahuas son el pueblo indígena más grande de México. El primero de noviembre se dedica a los difuntos grandes y el segundo se visita en las tumbas en el panteón con veladoras, flores, pan y rezos. Ofrena de Jarácuaro, Erongarícuaro, Michoacán. Es tradición que a los distintos que cumplen el primer año de su fallecimiento, se les realiza un novenario que inicia una semana antes de la fecha que todos los santos. Dos días antes de concluir el novenario, se sacrifica un cerdo para que la carne esté lista para el pozole que se ofrecerá el día noveno. En la casa del difunto queda el altar que dura dos o más días después de la fecha 2 de noviembre. Ofrena del Pueblo Indígena Yaqui Todo el mes de octubre se realizan contis, procesiones, todos los lunes hasta llegar el día 31. En este transcurso, las personas que tienen ánimas adultas se preparan, previa colocación del tapanco para recibir y brindarles los alimentos que degustaban en vida a sus familiares. Esto es el día primero de noviembre. El día 2 se celebra con danza de los matachines, procesiones, cantos y rezos en la iglesia y cementerios del pueblo. ¿Cuál quieres para recibir a los tuyos? Mi nombre es Alejandra García y te invito a suscribirte al canal Los Chibetes. Gracias por ver el video.